Y en este arranque de Estilosas te quiero mostrar la nota que hicimos en la Escuela Superior de Alta Moda by Claudio Barzabal. Claudio Barzabal, bienvenido Estilosas. Muchos chicos están decidiendo qué carrera seguir y la pregunta es simple, ¿por qué decidir tomar el camino de la moda? Hola Alvio, ¿cómo estás? Mirá, es una pregunta interesante. La verdad que pensando en esto, un poco pienso en cómo yo decidí estudiar, ¿no? Y la verdad que es algo como cualquier otra profesión se tiene que sentir, pero cuando está relacionada con el arte, realmente se tiene que sentir. Y aparte, saber que cuando decidís estudiar Diseño de Modas es una profesión un poco de servicio, ¿no? Podés hacer que a una persona le vaya muy bien, ¿estamos? Con su imagen y trabajamos mucho con la imagen. Y también pensando que es hoy una salida laboral importante. Estamos pasando por una etapa del país donde se ha reivindicado mucho el trabajo del diseñador, de las modistas, de los costureros, del trabajo artesanal. Y donde esto de volver a hacer la ropa a medida está cobrando con mucha importancia. Así es, porque las tendencias dicen que tu ropa tiene que parecer hecha para vos. Exactamente. Lo que nosotros apuntamos en la escuela básicamente es a desarrollar la creatividad en todos sus campos. Siempre es relacionado con el mundo de la moda, pero hay un montón de aristas que el alumno puede abordar. Y sobre todo el día que se recibe, no solamente va a poder hacer vestidos, como decías vos, va a poder ser bordador, trabajar en producciones, como vimos en el programa pasado. Y nosotros apuntamos a que el alumno no solamente salga diseñador que pueda confeccionar prendas, sino que realmente elija en estos tres años de cursada lo que realmente los hace sentir bien. Porque seguramente les va a ir bien cuando trabajan por ahí. Sí, porque el mundo de la moda es muy amplio, el abanico es enorme. Y seguramente hay algo donde va a encastrar esas ganas. Y como dice Claudio, esta sensibilidad que tenés que tener con el arte para estar bien plantado en esto que es el mundo de la moda. Recibimos a Liliana Lupori porque seguramente si estás interesado en esto que es el mundo de la moda, Liliana te va a dar la información correcta. Liliana, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola Elvio, ¿cómo estás? Sí, nosotros empezamos ahora con lo que es seminario de corsetería. Es un seminario que es unos cinco encuentros, que son los sábados a la tarde, para gente que es del interior de otras provincias, también han venido gente de otras provincias, o para gente que trabaja durante la semana y tiene la disponibilidad de los sábados a la tarde. Y también empezamos ahora en septiembre lo que es el curso de vestidos de fiestas. En ese curso se van a hacer dos vestidos. Los vestidos que vas a aprender son los vestidos de cóctel, que es el vestido corto, y después el vestido suare, que es el vestido largo. Eso empieza en septiembre y terminamos en diciembre. Bueno, Liliana Lupori te ha dado toda la información. Así que si estás tentado o tenés intenciones de esto, ¿no? De participar del mundo de la moda, tenés que llegarte aquí, por la calle Rubirín, darte... 530 y si no, en las redes sociales, que es Facebook o Instagram en Escuela Superior de Altamoda. Seguimos en Estilosas. Quédate porque hay más todavía.